La terminal de autobuses de Morelia, TAM, proyecta un 10% de aumento en las corridas diarias a diferentes puntos del estado y del país, una vez que inicie el periodo vacacional el próximo viernes 5 de julio. Si del día de ayer se registraron 919 corridas con 12.652 pasajeros transportados, los destinos frecuentes es México, Guadalajara, La Piedad, Zamora, Iztapas y Guatanejo. Durante las vacaciones de verano hasta 19.000 pasajeros son trasladados diariamente quienes viajan a las playas principalmente. Las nueve líneas de autobús que prestan su servicio comenzaron hace dos días a realizar descuentos a los estudiantes en un 50% de su boleto. A personas de la tercera edad 50% también y para los maestros 25%. Los pasajeros aprovechan para salir del estado. En Puerto Vallarta, pues sí es una playa muy bonita y pues generalmente sí vamos cada periodo vacacional para allá. Pues muy bonitas playas y muy bonita la gente, muy amable. Los descuentos para los pasajeros estarán disponibles del 28 de junio al 19 de agosto. Estudiantes, maestros y personas de la tercera edad deberán portar credencial. Las líneas de autobús han capacitado al personal para que orienten a los turistas que visiten el estado de Michoacán. Ah, claro, es una sonrisa. Bienvenido a Morelia. Y, este, pues en qué les podemos ayudar más que nada. Este fin de semana, en comparación con el próximo, se espera un incremento de más de 7 mil pasajeros. Para Quasar TV, Miguel Ángel Sánchez. Gracias. 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 Gracias.